Muchos cubanos tienen historias que contar vinculadas a la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Pocos olvidan las experiencias de cuando se vive y se estudia allí. Los amigos, las lecciones que son para siempre, el orgullo de salir a la vida con una visión más terrenal del futuro. Muchos vuelven para agradecerle o cantarle, porque la Oriente forma familias desde el corazón. Veo cómo está la sociedad y a veces me asusto de que ya no esté de moda ser un estudiante universitario. Y me parece tan terrible eso. Entonces, pues humildemente, todo lo que podamos hacer en función de contribuir a que esa realidad nunca escape de este país, de este archipiélago, de sostener el sueño, eso vale lo que pesa. La Oriente celebra sus 70 años y se le escribió una canción para este cumpleaños y para todos los tiempos. La melodía se alivana en los estudios Siboney de la Igren en Santiago de Cuba y se llama desde lo simple y lo profundo Universidad de Oriente. Son de esas cosas que uno se entrega sin pensar. Esas cosas que uno no se pone a estar calculando. Bueno, tendré tiempo. No, yo sabía que me lo iba a disfrutar, que iba a ser un placerazo. Y bueno, pues así ha sido para mí, para Cisneros, para los muchachos que nos hemos implicado en esta historia de la producción. Por eso hay ritmo santiaguedo, por eso hay música, por eso hay movimiento, por eso habrá imágenes después, porque habrá un videoclip también, pero todo a su tiempo, como se dice. Y por lo tanto le estamos recordando a la ciudad que la Universidad es Santiago de Cuba, la Universidad es Oriente, la Universidad es Cuba. Se buscó el ritmo que más tiene de Santiago de Cuba. La canción será a paso de conga y también se producirá un videoclip. Tiene que ser una conga, porque Santiago es muchas cosas. Santiago es Son, Santiago es tumba francesa, es Changuí, como Oriente. O sea, no es solamente Santiago. Oriente es todo eso. Pero yo creo que Santiago es conga también, es sobre todo conga. Santiago, música, diversidad de ritmo, diversidad de voces, diversidad de emociones. Eso es la universidad. Carina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.